La firma digital es la combinación entre un documento electrónico, cualquier tipo de documento electrónico o cualquier cosa binaria, con una clave matemática almacenada en forma privada, que lo que da por resultado es la firma de ese documento electrónico. Una ERDE es una autoridad de registro, la cual forma parte de una AC, que es una autoridad certificante. Nosotros estamos con convenios con dos AC, una AC de firma digital, certificado de firma digital remoto, y otro con token, o un dispositivo electrónico que sirva para poder firmar. Las dos son firmas digitales que dependen de una autoridad certificante. En el país hay una sola autoridad raíz, que depende del Estado Nacional, y esa autoridad raíz, de ahí se desprenden por lo menos hay como 10 o 12 o 13, la verdad no me acuerdo exactamente el número, autoridades certificantes validadas. Y de esas autoridades certificantes, para justamente poder que una persona pueda tener un certificado firmado por esa autoridad certificante, requiere que esa persona exista y que se controle que esa persona sea quien dice ser. La autoridad de registro es aquella que está dando fe de esa persona y dice que tiene que ser. La firma digital se fue aprobada por una ley en diciembre del 2001, y la verdad que tardó varios años en empezar a implementarse. ¿Qué es lo que dice la ley, la importancia de esta ley? Es que cualquier acto administrativo, cualquier documento que uno pueda firmar con puño y letra, lo puede reemplazar firmado digitalmente. Cuando viene a sacar la firma digital, yo le saco una foto, sacamos las huellas digitales, viene con su documento, y yo certifico en cierta forma quién es la persona que firma ese documento. Cualquier persona puede sacar firma digital, nosotros le entregamos las dos vía token o firma remota, las dos son plenamente válidas, es lo mismo, cualquier persona puede pedir turno, llama por teléfono o envía un correo a firmadigital arroba mdp.vd.ar La mayoría, bueno, estamos entregando a la universidad, pero vienen de todas las personas, inclusive de toda la provincia, porque no hay oficiales de registro lo suficientes en la provincia. Tiene un vencimiento la firma digital de dos años o de cuatro, si es la remota, entonces tiene que venir nuevamente a renovar. Personas, aproximadamente 500 hemos recibido, más o menos 600, 700 trámites de renovaciones. De la universidad, aproximadamente 150 personas, y el resto vienen de todos lados. Cualquier persona que trabaje en entidad pública o privada, viene acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!